No fingas que ya lo soy todo, soy mayor que tú No pienses que conoce o voy a darme tus sentimientos No es tu primera vez, ya me di cuenta Ya no llores, ya no temas Eso no es todo en el amor, tranquila que aquí estoy yo No pienses que soy como aquel que burló tu ausencia Sé que si te lastima no hablemos más del tema Pero algo aquí falló y para eso estoy yo Para hablarte del amor Para entrégate Si yo no tiemblo es por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo amor Te respeta y nació para ti Que llena de mi vida Aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó Y yo aquí te lo escribió para levantarte Te amaré y cuidaré y te protegeré Y es que hasta mi vida te doy Y ahora entrégate Si yo no tiemblo es por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Siénteme Soy el hombre que muere contigo amor Yo si te amo y vivo por ti Mi linda querida No me importa Ya no llores No me importa tu pasado Si yo te amo Vóname a mí por llegar tarde A lo que Dios me ha mandado No me importa Te enseñaré que solo estoy en el amor Si yo te amo Tu sentimiento A mí por dentro Y nada había pasado No me importa Para Que somos una sola persona Si yo te amo Si la vida tiene Tantas cosas bellas Adolescentes No llores No llores niña No sientas que se te acaba la vida No tienes la culpa de enamorarte Y que hayan jugado juntos sentimientos Ríe, amigo Ríe, amigo Que ahora empiece una nueva vida que nos espera Ríe Como a mi nariz Como a mi nariz Nunca vas por mis penas Si yo te amo Eres la rosa más bella Mi alma es toda tuya No me importa Olvida esto Yo de verdad te lo pido Si yo te amo El que yo soy tuyo Cuerpo y alma Cuerpo y mente Adolescente Aquí estás bien lejos Y no estás conmigo Pienso que es el destino Que gira como el torpellino Yo que había pensado Siempre estar unidos Estás malatado Con momentos bellos que vivimos Después de darte amor Vino el castigo Después de ser amantes Hoy eres mi enemiga ¿Por qué fuiste tan cruel? Tan embustera Si yo te di mi beso Mi amor Que fue sincero A pesar del tiempo Te mantengo vida Lucho conmigo Con mi corazón Es una agonía Que puedas abrazar a otro Y eso lo sé yo A pesar del tiempo Mientras no te olvido Amo el silencio En la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado Tanto Jamás te puedo perdonar Yo que te había dado Todo el mundo mío Saltando todo El fuego que no había sin mí Después de darte amor Vino el castigo Después de ser amantes Hoy eres mi enemiga Hoy eres mi enemiga ¿Por qué fuiste tan cruel? Tan embustera Si yo te di mi beso Mi amor Mi amor Que fue sincero A pesar del tiempo Mientras no te olvido Mientras no te olvido Amo el silencio Y la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado Tanto Jamás te puedo perdonar Buscaste el placer Sin dar amor Sin dar el alma Tienes que aprender Tienes que aprender Tienes que cambiar A pesar del tiempo Te muerto en tu vida Lucho conmigo Con mi corazón Es una armonía Que puedas abrazar A otro Y ese no ser yo A pesar del tiempo Con mi corazón Te olvido Amo el silencio Y la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado Tanto Jamás te puedo perdonar A pesar del tiempo Te mantengo viva Lucho conmigo Con mi corazón Es una armonía Que puedas abrazar A otro Y ese no ser yo A pesar del tiempo Te mantengo viva Amo el silencio De la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado Tanto Jamás te puedo perdonar Amo el silencio Con mi corazón Lucho conmigo Lucho conmigo Con mi corazón Es una armonía Que puedas abrazar Para otro Y ese no ser yo Amo el silencio A pesar del tiempo Te mantengo viva Lucho conmigo Con mi corazón Es una armonía Es una armonía Que puedas abrazar A otro Y ese no ser yo A pesar del tiempo Mientras no te olvido Amo el silencio De la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado Tanto Jamás te puedo perdonar ¿Por qué será que los amores prohibidos Son más intensos que los permitidos Te llenan Te llenan tanto Aunque sea con un poquito Y uno se conforma Hasta con el toque de las manos ¿Por qué será que los amores prohibidos no vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente? ¿Por qué será? ¿Por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será que es la verdad que uno toca el cielo mientras está pecando? No nos importa Si tenemos dueño ¿Por qué será que cualquier escondite es un castillo a la hora de amarse? Estos amores tienen un encanto que nos da esa fuerza para aguantar todo a cambio de un posible nada ¿Por qué será que los amores prohibidos no pegan fuerte cuando se terminan? ¿Será porque hay que aguantar en silencio la herida y simular frente a la gente? ¿Por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será que es la verdad que uno toca el cielo mientras está pecando? No nos importa Si tenemos dueño ¿Por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será? ¿Por qué será que uno toca el cielo mientras está pecando? No nos importa ¡Rijo! ¿Por qué será? Que si me miras Ay, ¿por qué será? Y yo te digo mamita ¿Por qué será? Que las cosas buenas Se hacen más ricas Cuando son prohibidas ¿Por qué será? Que una caricia Ay, ¿por qué será? Se hace más sabrosa ¿Por qué será? Si te mando un beso Y nadie sabe con quién es la cosa Y es que los amores prohibidos Son los que nos gustan Pasa y siéntate Tranquilízate Al fin ya estás aquí ¿Qué más te da? Imagínate Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Que esperabas ver Un desconocido Que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna En un trozo de papel Un amante improvisado Un misterioso apasionado Que te dio una cita En este hotel Desnúdate ahora Apágala el arroz un instante Y hazme el amor Como lo haces Con esos amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos Las que te escribieron la carta Han sido mis celos Los que te pusieron